...debería decirle a Finn que quiera unirme a los Underground, pero no sé. Ay, no puedo pensar en eso. Tengo que patrullar. Hola, amigos. Al parecer, el señor Jameson escuchó que yo, y cito a su productor, soy un Spider-Man original y está exigiendo un debate. Jameson es un experto en debates y un distinguido periodista, así que aunque yo tenga razón, puede ser que no gane. A veces no se trata de quién dice la verdad, sino de quién habla más o más fuerte. Pero no se preocupen, el debate se hará. No podría vivir conmigo misma si no lo intentara, y a lo mejor aprendemos algo. La próxima semana publicaré una versión editada del debate con JJJ, con la transcripción completa en mi blog. Y recuerden invertir en filtros de luz azul si las pantallas les dan dolor de cabeza. ¡Chao! ¿Cómo terminas rápido con una pelea, puñetazos? No uses tus puestos. En este desafío, toma cosas, gíralas y golpea a los enemigos con ellos. Puedes agarrar objetos, armas enemigas, incluso a los enemigos. Ganas un punto por impacto. Ve al inicio cuando quieras. ¡A lanzar! ¿Bien? Estoy listo. ¿A levantar un arma de las manos de un niño y arrojarte las puertas? Es poesía, pude. ¡P future! Tanto casi lo logré, pero no fue suficiente. Adepasar un arma de las manos de los niños y arrojárselas de vuelta es por el diálogo. ¡Lethi! Agarrar y acceder a los ojos de los niños para controlar las multitudes. Agarrar y acceder a los ojos de los niños y arrojárselas de vuelta. ¡Ja! ¿Qué te parezco ahora, holograma? ¡Trip, trip, trippity, trip! Es trabajo sorprendente, el del arañito. ¡Bien hecho, Spider Escudero! Les diste una paliza en la cabeza holográfica a esos tipos malos. Ahora que dominas tus lanzamientos, intenta extender el vuelo antes de soltarlo. Buena forma de despejar el lugar. Nos vemos en el próximo descanso. ¡Oh! ¡Extender el vuelo! ¡Buena idea! Bien, tengo que hacerlo. Llamaré a Finn para que me reciba en los Underground. Hola, Miles. ¿Estás bien? Ah, claro. ¿Por qué lo dices? Ah, ah, vi las noticias sobre el mítico de tu mamá. Estamos bien. ¿Tienes tiempo para un café? Puedo hacer tiempo. Hay un lugar en Edison, cerca de la Torre Fisca. No hacen arte con espuma, pero nadie toma fotos de sus cafés con leche. Así que, vale la pena. Bien, te veo ahí. Estoy a punto de infiltrarme en un grupo de criminales peligrosos. Sí, súper. Alguien denunció que están atacando a un civil cerca de ti. El Cuanza se hace más y más importante en cámara. ¡Ayuda! ¿Qué? De verdad, es la mejor época del año. ¿Saludas a mi agua? Oye, Spider-Man. Hola, amigos. Tengo noticias. Fizz Norte, la sede que se encuentra en Harlem, va a cerrar. Aún se desconocen los motivos, pero oí que una inducación dejó inhabitable el edificio. Si pueden colaborar con su ayuda, dinero, mantas o comida, sería muy valioso para las personas que se verán afectadas. El consejo de hoy, cubran su cesto de basura con papel, así absorberá cualquier derrame. Les recomiendo usar un libro de J. Jonah Jameson. Bueno, chao. No me harás lo mismo a mí. ¡No! ¡No podrán contrar todos! ¡Frasen! ¡Repárate para una paliza! ¡Frasen! ¡Frasen! ¿No tienes a otro al que perseguir? ¡Esto te va a doler! ¡Le romperé los huelos! Estos se ganan por hostigar a las personas. Muchísimas gracias. Me alegra que estés bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? La palabrita roja. ¿Qué es eso? ¿Y por qué? Los gatos son más lindos. ¿Qué tal, chicos? ¿Para qué podría usar esto? Tengo que devolver esta. Si es que celebras esas cosas. ¡Son mis seguidores! Oigan, chicos, déjenme darles un poco de cariño. ¡Cifra 2, despejado! ¡Está vulnerable! ¡Cifra 2, despejado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí desafiaremos tu habilidad para catapultarte. Pasa por todos los puntos de control antes de que se acabe el tiempo. Ve al inicio para comenzar. ¡Tú puedes! Estoy listo para esto. ¡A bailar! ¿Qué te parece practicar el carro de Tati? Eso es, catapultar es una manera de habilidad especial. Cuando tienes prisa, a un gran recorrer al aire puede ser bien. Tienes que recortar cada vez negar. Voy por la mitad. Se ve bien. Continúa. Ya casi lo logras. ¡Impresionante! ¡Genial, Miles! Catapultate correctamente y así alejarás muchísimo. Sirve sobre todo cuando vas persiguiendo palomas súper rápidas. Bueno, no es que yo sepa mucho de eso, claro. ¡Ay, viejo! ¿Eso era para Howard? Oye hablar de sus palomas. Sigue así de bien y te veré en el próximo desafío. Hola, amigos y bienvenidos al Danica. Quizás hayan escuchado que apoyé a Río Morales para las selecciones especiales del consejo. Así que hoy me entrevistaré. ¡En serio! Gracias, señora Morales. Gracias por invitarme. Me encanta tu programa. ¡Gracias! Se va a postular contra el titular de su distrito. ¿Cómo cree que pueda hacerlo mejor? A diferencia de mi oponente, yo vivo en el distrito. ¡No hay... Creo que son todos los convictos. Si no hubieras llegado, no sé lo que habría sucedido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es en serio? ¡No se me ocurre nada más siniestro que robar un camión de Fizz! Si necesitan suministros con tanta urgencia, ¿por qué no van a Fizz en vez de robárselos? Gracias a Dios, Spider-Man. Vas a estar bien. ¡Vamos, amigo! ¡Levanta! ¡Vamos, amigo! ¡Levanta! ¡Un ánima oposición! ¡No te les tocaré! ¡Prepárate para sufrir! ¡No hay más fuerzas! ¡Los suministros! ¡Tómenlos! ¡De ninguna manera nos dejaré entrar! ¡Esto lo detendrá! ¡Esto es difícil! ¡Ya! ¡Casi! ¡Ya casi lo logro! ¡Ya casi lo logro! ¡Los Spiderman no putаковos! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Al diablo, Laranja! ¡Vinimos con el ministro! ¡Oh! Eso es sencillo. ¿Quieres vivir? ¡Abre la maldita! ¡Abre la maldita! ¡Abre la maldita! ¡Abre la maldita! No diré lo que tienes que hacer, pero me preocupo por ti, mi hijo. Y si me siento abrumado, te prometo que hablaré contigo, ¿sí? Más que vale. Adiós. Adiós, ma. Te quiero. Adiós, ma. Te quiero. Tenía que descansar. ¿De qué? Ah, pues de... cosas. Fui al... antiguo taller de tus padres. Pensé que estarías allí. Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara. Entré y revisé el lugar. Me enteré de Rick. Lo siento mucho. ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte. Pero debes hablar conmigo. Lamento que tu mamá saliera herida en el mitin. Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido, todos habrían estado bien. Y no intentes disuadirme de esto. Sé lo que estoy haciendo. Bien. Pues... Sí. Ese es mi gran secreto. Por eso he estado ocupada. Dime cuál es tu excusa. Ah... Pues... La escuela. El voluntariado en FIST. Siempre estás ocupado con cosas así. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que... Asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar. Me hizo alejarme de mis amigos. Pero quiero arreglar eso. Tal vez podría unirme a tu club. ¿Grupo? ¿Equipo? Ah... No lo sé. Ya sabes, Rick, era... Era el mejor. Entiendo por qué haces esto. Si quieres mi ayuda, cuenta conmigo. Si no es así... Igual tu... Secreto está a salvo conmigo. Eres un buen amigo, Miles. Bien. Vamos. ¿Dónde? ¿Sabes que no me gustan las alturas? Estarás bien. Te estaré viendo. Tendrás que demostrar tu valía a los Underground. Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisk. ¿Te instalaste en la oficina de King King? Después de ir a prisión, los federales la confiscaron. No han venido a venderla, así que nos mudamos. ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer justifica mi papel. Construí todo. Las máscaras, las armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un pacto. Sé que vas tras Krieger. Pero ¿qué ganan ellos con eso? Además de las armas. Notoriedad. Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya. ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Roxxon sin ayuda. Vamos. Tienes que saltar de la grúa al balcón. Muéstrales que eres valiente. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que lograrlo. ¡Vamos! ¡Estarás bien! Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Vamos, Miles, que se vea bien. ¡Te tengo! ¿Así que estoy oficialmente en el club? Claro. Pero no te descuides. Estos chicos no se abren con las personas. Aquí es donde el plan se materializa. ¿En tu plan? ¿Cómo encaja el New Form? Krieger dice que robaste un envío. Probé un solo contenedor. Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien, regresaste. Gavin te necesita. Ahora no, tenemos un nuevo recluta. Bien. Vaya. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas sigan llegando, los Underground serán leales. ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos, nuevas soluciones. Hablas de Spiderman, ¿verdad? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, debo encargarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí, claro. Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el New Form. Quizá pueda encontrar pistas aquí. Tengo que... Espero que estén listos para la explosión. Estos tipos están bien entrenados y acabaron con los Demons. ¿Dónde entrenarán? Esto no le gustará a Fisk. Tenía secretos y trapas por todo el lugar. Y los desciframos todos. La torre Fisk es nuestra. Cuartos secretos. Para esconder un combustible mortal. Eso es mucho efectivo. Hay más abajo. El viejo básicamente nos está financiando. Le guste o no. Más abajo... Suena prometedor. No. El ataque del puente le dio mucha prensa a los Underground. Mejora la reputación. Yo creo que deberíamos centrarnos en las relaciones públicas. No en el New Form. ¿Centrarse en el New Form? Tal vez lo trajeron aquí. Quizá estén usando las salas secretas de Fisk en la planta baja. Baja de descanso, chicos. Grupo 2, bajen el cenar. Suena donde tengo que ir. Somos más fuertes que nunca. Aún no. Creo que... Yo he visto en otro lado. Debo actualizar a Kanki. ¿A quién le escribes? A... A mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí. Tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Gracias. Puedes salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. Veamos si guardan sus secretos abajo. Yankee, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el New Form? Aún no. Pero vi a Finn dirigirse hacia el sótano. Así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos, ¿te sientes como en una película y tarareas música de suspenso en tu mente? ¿Que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar? Espera, ¿qué? No. Ok, tenía curiosidad. Bien. Estoy en el patio. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Underground y buscar la sala secreta. No tenemos todo el día, señora. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Acaven con Spiderman! ¡Todos necesitarán fuerpas del verdadero! ¡No puedes! ¡Bájalo de ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Aunque se esfuerces, no será suficiente! ¡Suscríbete! ¡No nos hagas! ¡Está en el aire! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fue un gran error enfrentarlo! Bien. Aún no veo a Finn. Debió haberse ido a algún lugar. Leí una entrevista a Fisk donde dijo que le encantaba el arte con propósito. ¿Qué significa eso? No lo sé. También encontraron un montón de pasajes secretos en su casa ocultos tras el arte. Así que... Sí, lo tengo. Estoy buscando. ¡Oye! Creo que tengo algo. Escaleras secretas. Es profundo. Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta. Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spider-Man vino tras él. Debió construir un elevador más rápido. Tal vez se hubiera escapado. No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? ¿Escuchaste todo ese ruido en el barrio? Debe ser un ejercicio del carácter. Pero tres personas enfermadas luego de lo que fuiste. ¡Tres! Ya te decimos. Pero si también nos enfermamos. Si no puedes manejarlo, te puedes ir. Los Underground no tienen tiempo para tener. ¿Escuchaste esto? El Newform también está enfermando los Underground. Son tan... insensibles al respecto. ¿Trasladaron el Newform? ¿Sin problemas? Sí. Al Laboratorio Norte. ¡Yanqui! Movieron el Newform. No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba caliente. Y Zumbaba parecía inestable. Fue ese nuevo Spider-Man. Sus poderes alteraron la estructura. Dile a todos que no lo toquen. Sus escondites. El Newform debe estar allí. Requiero una imagen más clara. Luego la reduciré. No sabemos mucho sobre esta cosa. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el Newform. Químico jefe. Y... Roxxon lo mató. No me detendré hasta que Roxxon desaparezca. ¿Me apoyan? Sabes que sí. Bien. Requiero energía. Generadores. Baterías de auto. Los que encuentren. Tráigalo al teatro. ¡Ah, ya! ¿Este movimiento es nuevo? Ni siquiera sé qué hice. Pero funcionó. Ok, haz lo tuyo. Yo investigaré el mapa que añade para ver qué puntos puedo conectar. ¡Genial! Me iré electrocutando. ¡No! 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 ¡Vaya! ¿Este movimiento es nuevo? Ni siquiera sé qué hice. Pero funcionó. Ok, haz lo tuyo. Yo investigaré el mapa que hallaste para ver qué puntos puedo conectar. ¡Genial! Seguiré electrocutando. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya puedo borrar luchar en una bóveda de mafiosos de mi lista! ¡Suscríbete al canal! ¡No va a eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es... ¡No lo digas, Ganky! ¡Dramático! ¡Lo dijiste! Creo que se trata del cine Gema. Parece que allí escondieron el New Form. Es mi próxima parada. Si te diriges al cine, me apunto. Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé quién puede ayudar. ¡Cool! Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí, intentando averiguar por qué Speed Nonagon sigue fallando. Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche. Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app o para otros asuntos. ¡Suscríbete al canal! Todos recuerdan a Wilson Fisk, ¿no? El supuesto rey del crimen. Me dijeron que está recibiendo un tratamiento de cinco estrellas en su celda, que es mejor que el departamento de Jared, mientras que sus abogados apelan su condena. Pero parece que después de todo, quizá haya algo de justicia en el mundo, porque un nuevo artículo del Daily Bugle revela que su ahora en ruinas, Torre Fisk, que será demolida en el Año Nuevo, la invadieron ocupantes ilegales. ¿Y no es simplemente karma perfecto que este monumento chillón, al ego de un hombre que siempre sintió que estaba por encima de la ley, haya sido invadido por un montón de vagos? Quizá ahora resulte que Spider-Man se tome ese antro como su centro de operaciones. ¿Y qué se siente que te salga el tiro por la culata, Wilson? No, Jared, no dije ninguna grosería. ¡Lee un poco! ¡Lee un poco!